Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Bienvenidas a nuestro directo diario, como siempre, a las 5. Y creo que hoy puntuales, ¿verdad? Creo que sí. Vamos mejorando cada día a día, somos increíbles. Y 59. Si puedo bailar un rato, pues todavía hasta que empiece el directo. Buenas tardes, ¿cómo estamos chicas? Bueno, hoy directazo, directazo, directazo. Tanto en las tallas grandes como en las tallas pequeñas, todo, 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 19,99, ¿vale? Como siempre, en los precios no tienes que calentar muchas veces. A lo mejor algo sale un poquillo menos de 19, alguna brusilla. Pero bueno, algo tú la vas diciendo. Pero casi todo, 19,99, ¿vale? Alguna brusilla a la hora de combinar valía un poquillo menos, pero genial. Así que este conjunto tan espectacular de rebajas, 19,99. Tanto la brusa como el pantalón, fabuloso, ¿vale? Así que un directo súper chulo. Bueno, empezamos ya y como siempre, yo me pruebo la ropa y Noe directamente os va enseñando las prendas. ¿Cómo conseguir nuestra ropa? Súper sencillo. Simplemente tenéis que entrar en la web, teque, 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 teque. Por las noches os gusta mucho entrar en la web y directamente hacer el pedido. Que no os apetece así, no sabéis vuestra talla, dudáis un montón. Necesitáis asesoramiento, Noe y yo estaremos a vuestra disposición en los dos números de WhatsApp. En el 661-876-208 o en el 605-2584-17. Pues nada, que poquito más. Podéis ver todos nuestros directos uno tras otro sentadas comiendo un helado ahí fresquita en YouTube. Poniendo simplemente Ica Shop. Ica y latina, K de kilo, K de kilo A, 10, medio, S, H, O, P, ¿vale? Los miráis todos unos detrás de otros y ahí ya los podéis aborrecer. Así, a tope, a tope, sin más. Bueno, pues nada, empezamos con el primer conjunto, súper chulo. El pantalón es una pasada, me encanta este pantalón porque no se arruga absolutamente nada. Es de talle alto, ¿vale? Ya claro, van quedando las últimas tallas. Me fascina este conjunto. Y la camiseta podéis llevarla por fuera, ¿vale? O podéis dejarla por dentro, como más os guste. Uy, creo que hay un móvil que se está cayendo, ¿no? Eso es porque lo he puesto yo. Ayer le regañé a la Noe porque le ponía tal cantidad de fiso a los móviles que me costó la vida. Ahí tienes el fiso, si no ponlo un poquillo. Le puso tal cantidad que yo decía, le has dado la vuelta a la cámara, Noe. Pues va, ¿eh? Aquí. Está grabando la pared. Ya estoy aquí de vuelta. Digo, a mí no se me caen los móviles. Y le he puesto yo un fisillo. Y claro, no me había hecho cataclar a la medida de ella. Anda, bonita. Hay que colocar fiso en los móviles o no. Así lleva el fijo. Bueno, pues empezamos con este conjunto tan chulo. La blusa lleva un detalle precioso abajo y en las mangas. Ahora os la enseña Noe. Y nada, pues esta preciosidad 19,99. Fenomenal. Así que poquito más. Vamos a cambiarnos. Vamos a por el siguiente. Buenas tardes, chicas. Feliz viernes. Bueno, pues empezamos el directo con esta fusilla azul marino. Con el detalle del encaje. En tono negro. Lleva una apertura laterales. Y el filo lleva la misma puntilla negra que en las mangas. Su precio se queda en 19,99. Nos queda desde la 40, 42 hasta la 50. Hasta la 50, sí. 48, 50. ¿Vale, chicas? En este tono. Hola, Eva. Hola a todas las chicas. Los pantalones son el mismo tejido y el mismo color que la brusita. ¿Vale? Lleva una goma elástica en la parte de atrás. Una cremallera en el lateral invisible. Bolsillo. ¿Vale? Y mira el tejido. Qué cerquito y qué caída. Lleva también lo que es una cinta. El pantalón valía 39,99 y se queda en 19,99. Bueno, la talla L nos queda hasta la L. ¿De cuál? Del pantalón, del azul. No lo sé. ¿Cuál tiene ahí? Una M. Pues esa es la pala. Vale, pues nos queda. No, creo que queda uno. No lo sé mal. Bueno, pues nos preguntáis. Ahora la miramos. Creo recordar M, L. Creo recordar que nos quedará 42, 44, 46, 40 y 8. Si no, chicas, ya sabéis. Captura de pantalla y no nos preguntáis. Ahora el número de teléfono es 661-876-208-605-2584-17. El tono en azul marino. ¿Vale? El pantalón en el bajo lleva un dobladillo. Muy bonito. Y creo que podéis apreciar la tela que es súper fresita con muchísima caída. ¿Ya está, Eric? ¿Y con otro luz? No, esto no me lo puedo poner. No me van a ir. Chica, yo de verdad que soy una artista, como os lo voy a decir, pero aquí ya no hay manera de darle giro a esta camiseta porque me está muy grande. Pero bueno, yo la quería enseñar. La verdad que quedan tallas muy grandes. Quedan la XL, la XXL, la XXL y la especial. ¿Vale? La blusa es una pasada. El cuello es muy chulo. Y yo he intentado ponérmelo así con un poquito de arte, metida con el pantalón pirata. Porque por fuera no quiero ni una risa, ¿eh? Ni una que hay confianza. Pues nada, ¿qué os voy a contar? Estoy hecho un payasín. Ya podéis hacer captura y reíros de mí que parezco aquí, yo qué sé, con los brazos abiertos. Bueno, pues esta blusa es muy chula. Realmente es para que quede así más corta y así más estrecha, ¿vale? Pero es que quedan tallas muy grandes, ¿vale? Pero bueno, yo quería enseñarosla. Quería que viese el larguito de la manga. Y que es como si llevase una... ¿Qué? El aire. ¡Ah! Hostia, la estilada. Es que somos finas de huevo, ¿eh? Sí, sí, la... Es que somos finas de huevo. Madre mía, vaya personaje que estoy hecha. Bueno, pues nada, esta blusa tan chula, ya la la enseñan hoy. Y el pantalón pirata, una auténtica pasada que también se queda en rebajita, ¿vale? Lleva bolsillo, súper cómodo, súper fresco. Y ya pues que quedan las últimas tallas. Pues nada, es que esto por más giro que yo le doy, no me lo encajo. Pero bueno, queda muy chula combinada porque queda así con rosita, con negro también queda muy guay. El largo más o menos real sería como por aquí, para que hagáis una idea. Y si no, pues en la página web me podéis ver puesta mitad ya más o menos, ¿vale? Bueno, pues nada, dice, está a tope. Vale. Ya podemos decir a la Siri. Oye, Siri, sube todos los volúmenes a tope. No está conectada. No está conectada nuestra Siri. Pues nada, chicas, si no, vaya problema. Habla un poco más fuerte. También es verdad, estoy ahí un poco callada. Pues que este conjunto se queda en 19,99 cada cosa. Súper chulo. La noia os va a decir ahora las tallas y los precios. Vale, dice que no escucha. Voy. Por ahí no escucháis, no lo escucháis bien. Yo voy a intentar también hablar de eso un pelín más fuerte. Mirad esta blusa. La acerco para que veáis. La voy a dejar un poquitillo porque no se aprecian los colores del cuello. Vale, mezcladito, no rosa, beige y negro. Un blusoncillo que lleva también la parte de abajo en el mismo estampado que en el cuello. Su precio valía 40 euros y se queda en 19,99. Las tallas nos quedarán desde la 50... Desde la XL para arriba, no es. XL, doble, triple y especial. Sí, desde las 52, 54 hasta las 70. ¿Vale, chicas? El pantaloncillo. El pantalón, un pantalón pirata. Lleva bolsillos. Por ahí sí se oye bien, sí. Genial. Hola, Mila. Dice Mila. Dice Siri está de siesta. Pues se ve que sí porque no lo ha hecho ni putnetero casi. Bueno, como iba diciendo, los pantalones piratas tienen también muchísima caída. Al igual que los azules. Estos llevan también el elástico en la parte de atrás. Su cremallera en el lateral. Su precio, chicas, valía 35,99 y se queda en 19,99. Estos bajos nos llevarían lo que es el dobladillo, va recto. Las tallas. Las tallas creo que nos quedan 40, 42, 44, 46. Pero, chicas, como siempre os decimos, que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera. Y nos las enviáis a los números de teléfono al 661-876-208 o al 605-2584-17. Nosotras os lo medimos encantada y os decimos si quedan de vuestra talla o no, ¿vale? Para que lleguen a vuestra casa y estéis súper contentas porque os ha llegado estupendamente. Voy a ver si hay alguna productilla más por ahí. Yo creo que ya si no escucháis bien, ¿verdad? ¿Ya está, Eri? Ya estoy. Dale, me ha mirado como diciendo, te quedan grandes. Vale, chicas, aquí estamos con otro conjunto, también todo 19,99. El pantalón me queda un pelín sueltecillo, ¿vale? Es un pantalón básico que siempre traíamos antes y hemos dejado de traerlo porque ahora mismo la fábrica está cerrada, como casi todas. Y nos pedís mucho otras tallas y nos quedan, en rojo nos quedan de la 42 a la 50, no quedan más, ¿vale? Sí, el negro y el azul creo que más o menos. Entonces, teníamos desde la 42 hasta la 68, no nos quedan de la 50 para arriba. No paráis de preguntarnos por las tallas más grandes porque es un pantalón que se vende muchísimo, es un pantalón arreglado, que tiene una línea por delante y por detrás, lleva cremallera, queda sueltecillo, no es ajustado, ajustado y es muy elegante, ¿vale? Súper básico, genial, pero un fondazo de armario. Tiene licra, tiene un poquito de lasta y lo he combinado con esta camiseta que queda súper chula. Pues nada, vamos por el siguiente. Chicas, pues pantaloncillo, su precio de ahora 19,99, como bien adelantado Erika, la talla desde la 40, 42 hasta la 50. Lleva una cremallera invisible en la parte de adelante, ¿vale? Lleva un pelín de elastán. ¿Veis? Para que veáis el bajo y este pantalón también está en negro y en azul marino. Nos quedan aproximadamente las mismas tallas, desde una 40, 42 hasta una 50. Más cositas, las blusas, mirad que chula es, con el fondo en negro y florecilla en blanca. Manguita corta de algodón, a un pelín más larga por atrás, sí, un pelín más larga por atrás que por adelante. Su precio se queda en 15 euros, está más baratilla de 19,99, chicas, a 15 euros. Las tallas 38, 40, hasta la 44 más o menos, ¿verdad Eri? ¿De qué? De la blusilla de... ¿Hasta la 46, chicas? Hasta la 46, chicas, ¿vale? Lleva, me fijaron en el detalle del cuello, que lleva una línea en negro de la marca de Bluzebe, algodón 100%, súper, súper cómoda y nos queda hasta la talla 46, ¿vale? Ya sabéis, captura de pantalla y nos preguntáis. Bueno, no, el que se me ha ido la pince y he puesto los pantalones blancos en 19,99. Ha ponido ahí cabía. Bueno, chicas, pues este conjuntazo, tanto el blusón, que solo quedan dos, como el pantalón, que he dicho, vamos a echarlo fuera, se queda en 19,99, ¿vale? Del pantalón queda la M y la 2XL, la 3XL, la 4XL y la 5XL. Lo he mirado para que me lo iba a preguntar. Y la blusa queda la 44 y la 50 y pico, no me acuerdo de la otra talla cuál es. De todas formas, es sueltecilla, no os paséis vuestras medidas, os las medimos porque es un conjunto muy, muy chulo. Tiene la parte de atrás como un esmoqui, es una pasada de conjunto. Y queda genial con el pantalón blanco, la combinación y nada, 19,99 y 19,99. Preciazo. Vamos a por otro. Chicas, pues mirad, el estampado más chulo que tiene es roja con una margarita en tono amarillo y una florecilla en tono blanco. Como bien ha dicho Erika, mirad la parte de atrás. A ver si la dejo quieta para que la precie, a ver si le está dando la vuelta. Esta sería la parte de atrás, ¿vale? Y esta es la parte de adelante. Las terminaciones en recurvo nos quedan en este tono. Hemos dicho, Eri, ¿tú tienes? No. La blusa. Quedan dos, tres, la 50, la 44. 50, 44 y la que tengo yo. Y la 62. La 62, sí, Eri. La 62. Y dos, mirad que chula es esta para cominarlo. El sabe superado con éxito. Nos dice, va precioso ese estampado. Sí, la verdad que es muy veraniego y muy fresquito. La manga también lleva un corte asimétrico. Creo que lo podéis apreciar, ¿verdad? Mirad. Y muy divertido. Lo podéis caminar también con pantalón rojo, con amarillo y con el blanco que se le ha puesto Erika, que queda ideal. Hablando de pantalones blancos, pues los pantalones blancos de la marca de Censure. Si no, sí. Se queda en 19,99. Valían 39,99. Son elásticos. Vale. Y no llevarían ni cremallera ni botón, lo cual lo hacen súper, súper cómodo. Y lleva un detalle en el lateral de una brilla. ¿Vale? Quieras que chula. Bueno, no, pues aquí tengo otro conjunto. Aquí estamos con los leggings que tienen la parte de abajo en transparente. Y la blusita, que no os la voy a enseñar en el otro tono, también quedan las últimas unidades. Y este conjunto, ambas piezas, 19,99. Preciazo, no lo perdáis porque queda genial. Esta blusita podéis llevarla más larga o más corta. Vamos por otra. ¡Uy! Que va a pillar colocando el pantalón. ¿Vas a sentir más a ti? Sí. Chicas, pues la blusita está en el tono que llevaba Erika y en este verde. Mira, lleva un detallillo en la parte de adelante, una apertura, manga corta, un rizo en la parte baja. Como bien he dicho, en este tono y en el que llevaba Erika. Las tallas. Tallas sueltas desde la 40-42 hasta la 62-64. ¿Vale? Los leggings de las transparencias que a mí me ha dejado Erika y el de las líneas. Pues este es otro modelillo. Es que no es tanto de todo. No es tanto de todo. Sí, porque ya eso, pues las rebajas no nos quedan todas. Pues este sería otro legging. Es el mismo tejido que es un punto fino. Y este en vez de llevar las transparencias, lleva una línea. A ver, para que lo peces ya. Una línea en los bajos. Un trenzado súper, súper original. Este pantalón se queda en 19,99. Súper elástico. ¿Veis? Y nos queda en los dos modelillos, pues estaría sueltas desde la 40-42 hasta la 70. Pero nos quedan poquita unidad. ¿Vale, chica? No te acuerdas de cabeza, ¿no? ¿De qué? De las tallas. No, no, no. No te lo voy a mirar porque estaba en el... Estaría suelta. Nos preguntáis y os respondemos encantada. Bueno, Noe, pues aquí estoy con el último outfit del directo de hoy. La blusita esta que es muy mona, que también se queda en 19. El pantalón que me lo acabo de anudar, pero bueno, me lo vuelvo a suelta. Vale, pues este es un pantalón elástico. Quedan, creo que tres nada más. Genial. Es un pantalón con su bolsillo. Queda cortito, más o menos a la rodilla. Y es súper cómodo. A mí me quedaría grandecito. Pero bueno, para lo que lo veáis. Pues nada, mis niñas. Gracias por estar ahí cada día con nosotros en la siesta calurosa de la vida. Espero que os estéis tomando un helado porque os lo merecéis. O un café fresquito. O haciendo ahí tumbin, que también es fenómeno. Pues nada. Un besito. Que paséis un fin de semana increíble. No os enseña estas dos prendas. Yo voy a cambiarme y empezamos el directo de las telas pequeñas. Chicas, pues este pantalón, el tejido es como si fuese un lino que no se arruga nada. Lleva goma en la cintura, las trebillas. El cinturón va incluido en el precio. Que lleva lo que es la anilla de madera. Es que estoy leyendo ahí, por ahí los comentarios. Un café con hielo. ¡Qué rico! Un café con el hielo. Bueno, la verdad que yo me lo tomaba antes de venir. Y mirad. Un tejido, como iba diciendo, súper fresquito. Que no se arruga nada. Colores en blanco y en azul marino. Las tallas, tallas sueltas desde la S hasta la XXXL. La blusa lleva el mismo detalle que el cinturón, un redondón de madera que se puede regular. ¿Vale? Se mueve. Es de tela, la blusita, un corte cuadrado con aperturas laterales. Y esta blusita se queda en 19,99. Las tallas, desde la 40, 42 nos quedará hasta la 46 aproximadamente, ¿verdad, Eri? ¿De qué prenda? De la blusilla de la blusa de Nuel Lebe. ¡Uf! Preguntarnos, que no nos acordamos. Bueno, chicas, que paséis un feliz fin de. En luna nos vemos en otro directillo más. Y ahora vamos corriendo al hacer el directo de las tallas pequeñas. Muchos besos y hasta el lunes.